Aluminios Quintela Rey patrocina el tiempo. Invitaciones que en algunos momentos podrían ser de cierta intensidad sobre todo a la mañana a la tarde esperamos que continúen esas lluvias pero que ya sean se buscan de manera más intermitente y cada vez tenga un carácter pues más esporádico. En cuanto a los vientos en esta jornada van a ser del este entre el este y el norte serán flojos en general con un poquito más de intensidad sobre todo en zonas de montaña de la provincia. En cuanto a temperaturas ligero ascenso de las temperaturas mínimas y descenso de las máximas aún así no muchas variaciones y ese cambio en las temperaturas hará que tengamos muy poca amplitud térmica durante el día. Si en Eurense esperamos esa mínima de 9 grados y una máxima de 13 al igual que en Rivadavia 8 de mínima en Ocarballiño 11 de máxima 7 de mínima en Maceda con una máxima de 10 grados. En Castro Caldelas tenemos una mínima de 6 con una máxima de 9 grados y una máxima en Obarco de 11 grados con una mínima de 8. En Galicia en esta jornada la borrasca y sus frentes asociados nos van a afectar a todo el territorio así tendremos esos cielos parcialmente cubiertos al igual que en la provincia de Eurense con chubascos que a lo largo ya de la madrugada se irán extendiendo de sur a norte y esperamos que afecten a toda la comunidad durante toda la jornada. De más intensidad a la mañana o al menos así lo indican los modelos y a la tarde esperamos que continúen esos cielos parcialmente cubiertos y que las lluvias ya tengan un carácter más esporádico. En cuanto a los vientos serán del nordés principalmente y esperamos que aunque sean flojos en el interior tengan rachas fuertes en el litoral norte. Y en cuanto a temperaturas como les decíamos ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso en las máximas poca amplitud térmica entre el día y la noche. En toda Galicia esperamos en Santiago esa máxima de 12 con una mínima de 9 grados, máxima en la Coruña de 14 con una mínima de 11, máxima en Ferrol de 15 grados con una mínima de 12 grados. En Lugo esperamos que esa diferencia esté entre esos 7 grados de mínima que esperamos en Lugo y esa máxima de 11 grados. Y en el resto del territorio pues esperamos que esa borrasca traiga cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente a toda la península incluso a Baleares. Aunque en el área mediterránea y en Baleares esperamos que tenga un carácter mucho más débil y que sean más intensas en la vertiente atlántica y en el suroeste peninsular. Esperamos también lluvias sobre todo en las islas más occidentales del archipiélago canario. Y en cuanto a temperaturas máximas en general tenderán a descender de modo ligero en todo el territorio pero esperamos que asciendan en la meseta norte, en el suroeste de la península. También van a ascender ligeramente sobre todo en el Bajo Ebro y en Baleares, como decíamos en el resto, tienden a descender. Les contamos un poco más de información de cómo ha sido ese mes de noviembre. Hablamos de que había sido muy caudaloso en otras informaciones con mucha lluvia, mucha precipitación, mucha intensidad de precipitación. Y fíjense, como en zonas de Pontevedra, la precipitación comparada con otros meses de noviembre fue de un 180% superior a lo que es habitual. Pueden ver, contrastan esas zonas del suroeste, sobre todo del sur de Galicia, donde ha sido muy lluvioso, con ese norte, con ese extremo norte, donde las lluvias apenas llegaban a un 80% de lo que es habitual para este mes de noviembre, para los meses de noviembre. Vemos ya en cuanto a temperaturas, como ha sido, ha sido un mes de noviembre muy cálida. Estamos hablando de que es el octavo mes de noviembre más cálido de la serie comprendida desde el año 1961. Y es que la temperatura media ha estado prácticamente un grado y medio por encima de lo que es habitual y podemos ver que esa anomalía se ha dado en todo el territorio. Pues con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Aluminios Quintel Array patrocina el tiempo.